Cantan las firlas por la mañana Hay quien pudiera entrar en tu alcoba No se parece que está dormida Hay quien pudiera robarte un beso Hay quien pudiera robarte un beso Sin despertarte en tu ser querida Yo no te olvido en solo un momento En mi bendición y en mis dolores Yo no te aparto del pensamiento Yo no te aparto del pensamiento Tu eres raro y ya de mis amores Hay quien pudiera entrar en tu alcoba No se parece que está dormida Hay quien pudiera robarte un beso Hay quien pudiera robarte un beso Sin despertarte mujer querida ¿Qué? 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 ¿Thú? ¡Gracias!